Me siento bendecido sinceramente, gracias a Dios, por el momento todo ha estado muy bien, mi salud, ya he estado como más tranquilo porque últimamente después de salir del hospital como que sufrió algunos efectos de la quimioterapia, entonces resulta que tuve que pasar todo eso, entonces ya como que estos días finales ya me estoy sintiendo mucho mejor y yo por eso agradecido con todo, con las personas que me rodean, muchas ayuditas y todas esas cosas, uno ve que las personas tienen corazón todavía hoy en día. Con estas palabras llenas de esperanza habla el joven Luis Enrique Arroyo Jiménez vecino de Pérez Celedón, hace un año le diagnosticaron un tumor cancerígeno en el lado izquierdo del cuello y ahora lucha por vivir, todo empezó cuando estaba en San José trabajando en construcción y un día se mojó, después de eso comenzó a sentir una pelotica en el cuello. Yo me fijé una vez, llegué al espejo del baño y empecé a ver una pelotica como tipo de infección de glándulas, empezó así y es como para que las personas vean que de verdad que esos son como signos de alarma, porque empezó como una pelotica y yo empezaba a tocarla pero era, ella lo que hacía era, se movía nada más y ya, eso era lo único que hacía. Yo no sé pero me agarraba como un dolor tan agudo que yo tuve que buscar al hospital, pero a veces hacía emergencias y me volvían con algo para el dolor. Ellos no habían hecho estudios ni nada porque eso estaba muy pequeño, podría ser una inflamación de los gangridos o algo así, no estaban seguros. Entonces resulta que la pelotica fue creciendo y creciendo. Al hecho de que se fue, se detonó mediana, ya entonces ya mediana ellos empezaron a hacer estudios, eso ya fue a partir del año, digamos eso fue casi que, digamos todo este año que pasó, y al principio es del año, entonces resulta que ellos hicieron exámenes y todo eso, pero les costaba porque era una pequeña masa, ellos no sabían, pues no sabían dónde les llegaba, incluso hasta ahora no le habían llegado por una biopsia, porque no sabían qué es todavía, entonces a partir de ese momento ellos empezaron, me internaron, yo perdí mi trabajo, mi energía era muy poca, entonces me internaron y me dijeron, ya me diagnosticaron que era cáncer. De ahí en adelante su vida cambió, empezaron los tratamientos y la quimioterapia. De San José se tuvo que regresar al cantón para estar con su mamá. En el Hospital San Juan de Dios conoció a la doctora María Rodríguez, a quien considera como un ángel por todo el apoyo que le ha brindado. Empecé yendo a los tratamientos, cada 15 días, yo cada 15 días iba y me ponía la quimioterapia. Empezamos primero en consulta externa, tal vez seis horas, seis horas y me regresaba a la casa, en eso yo vivía en Auruca. Y entonces empezaba, volvía y en eso ya pasé así cuatro meses, tres meses. Entonces mi mamá no sabía nada y mi familia, entonces yo tuve que contarles. Mi mamá se asustó toda, obviamente, se preocupó. Empezó a decirme que me viniera Pérez el León, que nada tenía que hacer allá, yo vivía solo en realidad. Ya yo no podía hacer cosas por sí mismo porque a veces era una habilidad muy grande. Y la pelota había crecido mucho más. Entonces fue hace que yo recibí, la doctora vio que ya la consulta externa no me estaba pegando muy bien la quimioterapia. Entonces ella tuvo que optar por una segunda quimioterapia. La segunda quimioterapia la aprobamos, pero eso ya era internamiento por cinco días. Cinco días seguidos están en una cama con un gigante y con tu pic, ¿verdad? Porque eso te ponen un pic, que es como una manguerita dentro de la vena adherido al corazón. Por ahí pasa todo lo que es el antibiótico. Muchas personas lo comunen con un catéter o con otras cosas que se ponen tal vez en el cuello y eso es un catéter. Eso no me hace un pic. En medio de la enfermedad también está la situación económica. Logró tener el seguro por el Estado para ser atendido. Gracias a Dios me dieron un seguro por el Estado. El seguro que abarca todo lo que es ambulancias y todas esas cosas. Entonces ya yo tenía que tomar ambulancia a tres de la mañana. Ella me acompañaba y entonces ya me dejaban y ella se venía. Entonces resulta que así empecé. Hasta llegar a los seis meses. Ya este mes, ese mes que pasó, fue cuando de tanta quimio y todo eso, ellos vieron que el tumor no bajaba. De hecho me atendió otra doctora. Que la doctora no la culpo. Ella ve muchos pacientes y todo esto. La organización Dibujando Sonrisas le está buscando ayuda para que pueda estar en mejores condiciones. Entre lo que está el alquiler de una casa y buscan colaboración para todos los gastos, pues la madre de Luis Enrique tuvo que dejar el trabajo para poder atenderlo. Por eso es que yo le digo que Dios es grande. Ahorita miras que hasta una institución que se llama Dibujando Sonrisas me ayudó mucho porque nos cambiamos a una casa por la condición en la que yo estaba viviendo. Nosotros vivíamos en Barça, una casa que está como que digamos a una calle así nada más de la carretera. O sea, se pasa humo de carros, de todo. O sea, era tanto eso el abogo, que ellos decidieron buscarme una casa. Ahora vivo ahí en Ciudadela del Río, algo así, ahí por el Liceo Unesco. Y es una casa bastante cómoda y tengo mi cuarto acondicionado y con baño y todo. Y ellos son los que están ayudándome ahorita a cancelar todo eso. Este joven de 31 años de edad se internó nuevamente para recibir una última quimioterapia, de la cual espera salir bien. Realmente personas así como que se sienten desahuciadas o algo así, que aprendan a vivir la vida. O sea, que no se echen a morir. Esas situaciones son pruebas en la vida, pruebas que te pone Dios. Y tal vez son pruebas para vivir bien, pruebas que tal vez se puede cambiar su vida y dar un testimonio al final a otras personas. Para que no sigan el mismo camino, u otras también, esos signos de alarma, vayan y se chequen al hospital. Y digo yo que, la verdad, bendiciones, sinceramente, porque la gente ayuda a muchas personas, las personas a mí me ayudan mucho. Si desea ayudar a dibujar sonrisas en Enrique para que siga aferrado a la vida y aliviana la angustia en su mamita, puede escribir al WhatsApp 83484246 con Tracy Madrigal. O bien al 83286605 con Yoleni, que son colaboradoras de la agrupación. Y yo lo que quiero decir es que muchas gracias a todas las personas que me han ayudado. Y la verdad es que me siento súper agradecido. Tal vez hay unos que no los he visto, otros que han llegado a la casa y también el personal del Banco Popular. Que fueron muy gentiles también en dar un regalito. Todos, todos, o sea, hay que tener ese momento de humildad. Y sentir en el corazón en esas fechas que hay personas que necesitan. Gracias a Dios a mí ya me ha llegado. Pero hay muchas personas que todavía no están esperanzadas en que alguien les ayude.